Hace algunas semanas atrás participamos del anterior taller en la cual se señalaba que aún no se tenía la licencia social de la comunidad donde este proyecto se piensa ejecutar. Sin embargo, hoy ustedes han dicho que ya se tiene la licencia social y quisiéramos que nos comente de ese proyecto. Efectivamente, nosotros el día de ayer, en reuniones de la tarde, nos reunimos con la comunidad y con algunos representantes de los actores sociales en la cual explicamos a mayor detalle, explicamos los beneficios, cuáles son las implicancias, cuáles son las metas que este proyecto contravendría a beneficio de acá de la zona de Jaén, de Villavista, de San Agustín. Y efectivamente, con una aprobación masiva, una aprobación mayoritaria, se ha otorgado la licencia social para la viabilidad de este proyecto. ¿Y qué continúa a partir de la... Muy bien, continúa. Una vez que ya teníamos, nos falta ese documento de estabilidad que es la licencia social aprobada por los hermanos comuneros de San Agustín, continúa la elaboración del expediente técnico de obra. Esto es aproximadamente para el año 2023, con un monto de 6 millones aproximadamente de inversión. Y, póstumo a esto, es la ejecución propiamente dicha de la obra. La obra tiene un costo de aproximadamente 320 millones, que se va a ejecutar durante 3 años. Años anteriores también se nos hablaba de este proyecto. Sin embargo, en esa oportunidad, ¿qué tan viable es ejecutar este proyecto? ¿Se cuenta con los recursos para su institución? Efectivamente, está en nuestra cartera de inversiones, está programado, está asegurado el presupuesto para el año 2023, 2024. El INPE, como una unidad ejecutora, cuenta con este recurso para los años 2023, expediente técnico, y 2024 para la ejecución de obra. Está garantizado totalmente. Nosotros tenemos la incorporación en nuestra cartera de proyectos, vuelvo a mencionar, la ejecución propiamente dicha de este proyecto. Han destacado la importancia de ejecutar uno de estos proyectos que, en realidad, siempre se ha dicho, los establecimientos penitenciarios en la actualidad no son locales que les permita a los sujetos que son internados, pues, resarcir por las situaciones de las condenas que han tenido. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia que se va a tener en este proyecto? Mire, nosotros estamos proyectando un establecimiento penitenciario que cuente con todas las garantías de seguridad, no solamente de forma interna como externa. Nosotros hemos explicado ayer a la población, a la comunidad de San Agustín, que este proyecto es socialmente rentable. Uno, es altamente seguro. Dos, y es de un gran beneficio socioeconómico para el caserío, para el distrito y para la provincia de acá de Jaén. Entonces, nosotros les hemos hecho entender a toda la población que no trae inseguridad, no trae pobreza, no trae discriminación. Muy por el contrario, se va a instalar un polo de desarrollo para el beneficio de todos los implicados en esa zona. ¿Hay algún modelo de estos establecimientos que se han construido en el país? Perfecto. Nosotros estamos, hoy por hoy, construyendo el penal de Puno, estamos construyendo el penal de Cajamarca, estamos de Lampa, de Abancay. Estamos haciendo el proyecto del penal de Piura. Vamos a hacer el penal de Ica, el penal de Cusco, el penal de Abancay. O sea, tenemos una cartera de proyectos y justamente, como lo mencionaron los técnicos, nosotros nos basamos en los lineamientos internacionales de la Cruz Roja, las famosas leyes Mandela, donde el principal beneficiario es el interno. El interno tiene que ser resarcido y insertado en la sociedad como una infraestructura acorde a los estándares normativos de normas internacionales. No hemos visto la presencia de autoridades provinciales durante esta mañana, el alcalde del distrito, donde se va a ejecutar ese proyecto, más no otro tipo de representantes, tal vez, que digamos, deberían estar. ¿Qué piensa usted frente a esa indiferencia, podríamos decir? Bueno, yo no le llamaría bien inferencia. Yo le llamaría que nosotros, como INPE, como unidad ejecutora de este proyecto, hemos hecho partícipe a todos los interesados. El día de ayer estuvo el defensor del pueblo, estuvo el presidente de la comunidad, estuvo el presidente de las rondas campesinas, estuvo la Policía Nacional, estuvo la Defensoría del Pueblo, estuvo los agentes involucrados, estuvo el alcalde distrital, pero definitivamente las invitaciones han sido para todos. Pero eso no hemos visto aquí, por ejemplo, el alcalde provincial, el resto de autoridades que forman el copro, sé que deberían estar. Claro, ¿no? Nosotros vamos a conversar con el señor alcalde, lo hemos tenido, hemos conversado hoy en la mañana con él, porque tenía alguna agenda recargada, le hemos hecho partícipe al proyecto y él también manifiesta que está de acuerdo con este proyecto, ¿no? Él, la posición de todas las autoridades, si el pueblo lo acepta, yo también definitivamente lo acepto, y el pueblo ha aceptado este proyecto, ¿no? Perfecto. ¿Su nombre? Soy el arquitecto David Chanco García, soy jefe de la Oficina de Infraestructura Penitenciaria a nivel nacional. Perfecto. Listo. Muchísimas gracias.